Tomamos en este momento el contacto con nuestros compañeros en Unidades Móviles, San Pedro Sula, Mayela Ramírez, Rigoberto Escobar, una persona perdido la vida aparentemente por el mal tiempo que está imperando en el norte del país. Mayela, adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya y a todos los televidentes de BTV Noticias. En esta ocasión nos encontramos en la calle principal de la aldea El Carmen, en donde, pues como ustedes pueden observar, una persona ha fallecido. Según las autoridades, es una persona que oscila entre 50 y 55 años. La versión que nos cuentan es que él venía atrás del autobús en su bicicleta y debido al tiempo, porque ha estado lloviendo, entonces el señor se resbaló en el bordo de la calle y fue a impactar en la lata del autobús, produciéndole la muerte de inmediato. Las recomendaciones precisamente, licenciado, son de que ha estado lloviendo en San Pedro Sula, hay que andar con precaución en las calles, pues miren lo que le pasó a esta persona del sexo masculino, que ha estado lloviendo en el bordo de la calle, que ha estado lloviendo en la calle y fue a la calle. La señora se resbaló en su bicicleta y fue a pegar en la lata del autobús. Se está a la espera de que venga Medicina Forense para hacer el levantamiento respectivo y así ver su identidad. Con este informe, yo por los momentos regreso con ustedes a Estudios Principales.